La expulsión de Luis Fernando Silva condicionó el resultado para Monarcas, así lo consideró Ángel David Comiso, quien dijo que ya planeaba tres cambios en el segundo tiempo para lograr la victoria. Realmente no es fácil jugar en esta cancha ante tamaños rival, ante tamaños jugadores, un rival que va a ser muy complicado aquí en esta casa llevarse un punto. La expulsión cambia todo lo que teníamos pensado con respecto a los movimientos, a los cambios, teníamos pensado poner tres delanteros más y sacar los tres delanteros, esa era la en un momento determinado del juego había que poner tres delanteros por tres delanteros, ahí es donde íbamos a refrescar el partido, pero la expulsión condicionó y ahí es donde aparece uno de los mejores arqueros que hay en este país, uno de los mejores tres arqueros que hay en este país sin lugar a dudas, gracias a Dios Felipe ataja para nosotros, pero creo que fue un duelo 11 contra 11 muy parejo, cada uno de los dos tuvo sus opciones de gol, se hizo un juego de ida y vuelta, el juego estuvo bien planteado, bien trabajado, no lo podían encontrar a Zamorana nunca en la posición en la que jugó, creo que hicimos un buen partido. El entrenador aclaró que el diálogo que tuvo con los aficionados atrás de su banca fue un intercambio de opiniones y no una falta de respeto por parte de estos hacia el DT. Desde la ciudad de Toluca, con imágenes de Ramsés Barona, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com